Soy el hijo del presidio de la heredota Maulipas Allí he nacido señores, ahí vi la luz del día Mi madre fue presidiaria de la cárcel de La Loma Ahí conocí a mi padre que cumplía una condena Los señaló el destino y los unió para siempre Y de ese amor tan ardiente yo fui el fruto de los dos Ahora me enfrento a la vida y también a mi destino Quiero ser hombre de bien, quiero escoger mi camino Adiós penal de Laredo, fuiste en mi cuna y mi casa Y mi escuela de enseñanzas, de ti saqué una fortuna Solo le pido a mi Dios que cuide mucho a mis padres Si cometieron errores, solo él debe de juzgarle